familia y es que a veces solo basta el sillón de tu casa pero sobre todo las ganas para entrenar así que hoy te voy a enseñar cómo puedes usar la de mejor manera que sobre estar viendo la televisión estás listo para comenzar recuerda vamos por ese 21 con huertos y y más a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!